Hola que tal amigos, nos encontramos aquí en la escuela de mecánica automotriz plantel Villahermosa y en esta ocasión vamos a programar esta llave, esta llave está completamente virgen, no está programada es por eso que ahorita ahí está nuestro testigo inmovilizador, tenemos que abrirlo y empieza a destallar en este caso vamos a utilizar nuestro equipo MK100 que tenemos aquí en nuestra institución y lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar la marca Renault aquí una vez que buscamos la marca Renault vamos a darle manual selección y vamos a buscar Clio 2 le vamos a dar OK le vamos a dar que sí nos vamos a meter aquí en funciones guiadas le vamos a dar programación de llave vemos ahorita como sigue nuestro testigo inmovilizador, sigue destellando este paso es muy importante, tenemos que poner nuestras intermitentes sí, y le vamos a dar Start sí, ahora nos dice que regresemos la llave en Off y le vamos a dar OK está leyendo ahí el pin ya leyó ahí el pin nos dice que pongamos de nuevo ahora nuestro switch en On le damos OK y si observamos ya nuestro tablero se apagó ya nuestro testigo inmovilizador aquí nos dice que si queremos programar más llaves le vamos a dar que no y nos dice que retornamos o movamos otra vez nuestro switch en Off sí, le damos OK y nos dice que esperemos durante esos pequeños segundos sí, y dice que le demos ya en Start para que nuestro cicleo termine correctamente así se ve bien ahí y le vamos a dar OK sí, en ese momento vamos a proceder arrancar el vehículo vemos que ahí nuestro testigo enciende y se apaga vamos a arrancar nuestra unidad ahí está arrancando nuestra unidad mirando completamente nuestra llave nuestra llave programada sí, esta fue la llave que programamos y recuerda que todavía estás a tiempo para inscribirte iniciamos clases este día 2, 3 y 4 de marzo recuerda que estamos aquí en Villahermosa, Tabasco en la calle Andrés Sánchez Magallanes, número 1204 atrás del periódico El Presente no lo dejes pasar y recuerda que somos líderes en capacitación automotriz